... Nuevamente, buenos días a todos y todas. En esta ocasión, comparezco para exponerles los pasos dados y los previstos por el Departamento de Salud en el ámbito del daño cerebral adquirido infantil. El daño cerebral puede producir secuelas físicas, psíquicas o sensoriales, siendo las causas más importantes del daño cerebral adquirido infantil los traumatismos ganoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, pero también pueden producirlo tumores, infecciones cerebrales, anoxias, etc. El hecho de producirse en la infancia en pleno desarrollo del cerebro implica una mayor complejidad diagnóstica, una necesidad de seguimiento más prolongada y una mayor dificultad en la dimensión del problema. La incidencia estimada en Navarra es de dos nuevos casos cada año. Por orden foral 48-2015 de la Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, se creó un comité de expertos en daño cerebral adquirido infantil, cuyas funciones eran tipificar y cuantificar el problema que constituye en Navarra, analizar la accesibilidad, adecuación y continuidad asistencial a niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil, detectar áreas de mejora que favorecieran la atención integrada e integral a este colectivo, proponer un modelo de atención acorde a las necesidades detectadas en niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil y sus familias, determinar las necesidades para responder al modelo planteado y definir indicadores de seguimiento, así como analizar la eficacia y eficiencia de las acciones desarrolladas. Por orden foral 22-2016 de este consejero, se modificó la composición del comité de expertos y se incorporó al mismo un representante de la asociación Iruamavi, continuando el trabajo iniciado en 2015 e incorporando en el propio comité la visión de los familiares de afectados por daño cerebral adquirido infantil. El comité de expertos finalizó sus conclusiones, como ya se ha comentado, en verano de 2016, se redactó un documento de consenso en el que se analiza la situación de partida, se definen los objetivos, la población diana, el modelo de atención y los circuitos de intervención. El documento de atención al daño cerebral adquirido infantil se difundió en agosto de 2016 a través de las gerencias asistenciales a todos los profesionales de atención primaria, salud mental y atención especializada de las tres áreas de salud y está colgado en la intranet del Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial del Servicio Navarra de Salud de Sasson Videa, que como se sabe es accesible a todos los profesionales. Se han comentado ya anteriormente las causas y la mayor complejidad diagnóstica que produce el hecho de producirse en la infancia en pleno desarrollo del cerebro. El objetivo terapéutico debe ser la recuperación con la máxima capacidad funcional posible, requiriendo una atención multidisciplinar en la que intervienen profesionales en los departamentos de salud, derechos sociales y educación. La población diana se ha definido por consenso como las niñas y niños de más de 28 días y de menos de 16 años de edad que han sufrido un daño cerebral súbito ocurrido tras el nacimiento y que deja una secuela estructural cerebral y además a sus familias. Se analizaron los distintos modelos y experiencias en otras comunidades autónomas y otros países decantándose el Comité de Expertos por un modelo educativo descentralizado con la ventaja de favorecer la integración de esos niños y niñas en su medio escolar frente a un modelo más sanitario y centralizado que garantiza una mayor homogeneidad en la calidad pero tienen inconveniente de sacar al niño o niña de su medio y dificultar su integración en el medio escolar. Se realizó una revisión de todos los casos registrados en neuropediatría del Complejo Hospitalario de Navarra con fecha de diagnóstico, secuelas, tipo de centro escolar, apoyo escolar, terapias y constancia de evaluación neuropsicológica. Se realizó igualmente una revisión de la valoración y circuito que se realiza a niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil desde el momento del evento agudo, tanto en el sistema sanitario como en los recursos de educación y derechos sociales. Asimismo, se identificaron las diferentes terapias que se ofertaban en atención temprana, en educación y en los diferentes ámbitos del Servicio Navarra de Saludos a Sumbidea con el objetivo de plantear necesidades no bien cubiertas y plantear acciones de mejora. Entre las necesidades detectadas por el Comité de Expertos destacan la sistematización de un plan de atención al daño cerebral adquirido infantil, sistematización de herramientas de valoración homogéneas y de calidad, identificación de profesional de referencia en el sistema sanitario, mejora de la coordinación entre los departamentos de salud, derechos sociales y educación, mejora de la coordinación y continuidad asistencial en periodos de transición, mejora de apoyo a familias y cuidadores, integración social de niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil, mantenimiento de la prescripción facultativa de fisioterapia en periodos vacacionales, mejora de las valoraciones psicométricas de orientadores escolares, valoración social en el ingreso inicial, sistematización de continuidad asistencial con trabajo social de atención primaria, valoración neurocognitiva sistematizada, revisión de las funciones de los diferentes comités en relación con daño cerebral adquirido infantil y adecuación de recursos en osasumbidea que resuelvan las carencias detectadas, valoración neuropsicológica, atención a trastornos de devolución, logopedia y terapia ocupacional para los casos que lo precisen. El objetivo general de la actuación es mejorar la atención a niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil para que su calidad de vida y la de sus familias sea la mayor posible. Y entre los objetivos específicos están reducir el déficit de desarrollo de niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil, conseguir que alcancen el máximo grado de independencia y recuperación funcional, tanto motora, cognitiva y para las actividades de la vida diaria, proporcionar apoyo, acompañamiento, información y capacitación a las familias para el afrontamiento de la situación y para garantizar la continuidad de rehabilitación en el entorno del paciente, favorecer la integración de estos niños y niñas en su entorno escolar y social, sensibilizar a los profesionales implicados en la atención, considerar a niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil como sujetos activos de la intervención, mejorar la satisfacción de pacientes, familias y profesionales y mejorar circuitos asistenciales y coordinación interdepartamental. Tras el análisis de las necesidades detectadas, se definió el nuevo modelo y los nuevos circuitos de atención. Se precisa un modelo holístico con un enfoque global de la rehabilitación y con intervención en el individuo, familia y entorno de máxima integración y normalización social soportado en el sistema público con niveles de calidad y atención por equipo multidisciplinar que contemple de forma integrada las esferas cognitiva, conductual, emocional, social, familiar y ocupacional y con un seguimiento prolongado. En el evento agudo que causa el daño cerebral adquirido infantil, se hospitaliza a estos niños y niñas según la gravedad de su estado en la planta del servicio de pediatría del Complejo Hospitalario de Navarra o en la UCI pediátrica. Son valorados por neuropediatría, que hace una valoración etiológica y clínica, por rehabilitación infantil, que hace la valoración motora y funcional, por salud mental infantil si existen alteraciones cognitivo-conductuales y por otros especialistas si se precisa su colaboración, neurocirugía, oftalmología, otorrino. Como novedad se plantea que ya desde este momento se asigne a cada niño o niña con daño cerebral adquirido infantil un especialista de referencia para todo el proceso hasta los 16 años de edad, que será un neuropediatra y que coordinará toda la atención. También como novedad se plantea que en este primer ingreso se realice siempre una valoración por parte de trabajo social. Tras el alta hospitalaria, el modelo de atención difiere según los tramos de edad. De 0 a 3 años, la responsabilidad de la atención es del Centro de Atención Temprana, en coordinación con Salud. Desde Salud se incorpora la creación del Comité de Salud de Daño Cerebral Adquirido Infantil en el Complejo Hospitalario de Navarra, que se trata de un comité multidisciplinar formado por los profesionales más directamente implicados en la atención del daño cerebral adquirido infantil y que acordará el plan de intervención individual de estos niños y niñas en coordinación con el Centro de Atención Temprana. Se continuará con el seguimiento en neuropediatría, rehabilitación infantil, todos y todos cuantos especialistas precisase pediatría de atención primaria y se incorpora también el seguimiento estructurado por trabajo social de atención primaria que realizará una visita domiciliaria en los primeros 15 días tras el alta hospitalaria y el seguimiento posterior. Una nueva acción planteada es la incorporación de un psicólogo clínico en el Complejo Hospitalario de Navarra que a solicitud de neuropediatría o rehabilitación infantil pueda realizar una valoración cognitivo-conductual a los niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil. De 3 a 16 años, el seguimiento se realiza en coordinación entre salud y educación. Los casos más severos se escolarizan en Andrés Muñoz o Torre Monreal y el resto en centros educativos de carácter ordinario, públicos o concertados con apoyo del CRENA. El plan de intervención individual de estos niños y niñas se debate y se establece por consenso entre el Comité de Salud de Daño Cerebral Adquirido Infantil y Educación. Desde el servicio de rehabilitación se pautan las sesiones de fisioterapia ajustadas a las necesidades de estos niños y niñas que se imparten en los centros escolares por fisioterapeutas del Departamento de Educación, debiendo garantizar las sesiones necesarias pautadas por el servicio de rehabilitación y no las ajustadas a un presupuesto inicial en la partida, o por fisioterapeutas de salud en población no escolarizada o cuando se requieran técnicas intervencionistas. Se realizan valoraciones por parte de los orientadores escolares, pero cuando es necesario valoraciones y o intervenciones neuropsicológicas se solicita el apoyo del CRENA o la valoración por un psicólogo clínico del Complejo Hospitalario de Navarra a solicitud de neuropediatría o rehabilitación. El documento incorpora la necesidad de atención cuando se precise terapia ocupacional desde el Complejo Hospitalario de Navarra, así como de los trastornos de devolución cuyo abordaje requiere la coordinación de un equipo interdisciplinar en el que debe intervenir rehabilitación, digestivo, radiodiagnóstico y logopedia. Se plantea también en el documento la necesidad de realizar un estudio de necesidades de camas en modalidad de ingreso de media-larga estancia en niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil, la creación de un registro en el Departamento de Salud de Daño Cerebral Adquirido Infantil, el diseño de indicadores de evaluación de resultados en salud por parte del Comité de Expertos, la necesidad de diseñar un programa de intervención específica a familiares y cuidadores de niños y niñas con daño cerebral adquirido, así como la necesidad de realizar formación a los profesionales sanitarios que intervienen en el abordaje de estos y estas pacientes. Desde el Departamento de Salud se definió el cronograma inicial de acciones a realizar en 2017. Enero-febrero de 2017, reuniones de constitución del Comité de Salud de Daño Cerebral Adquirido Infantil en el Complejo Hospitalario de Navarra, documento de constitución y presentación a la Junta Técnica Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra. Marzo-abril de 2017, realizar un registro de los casos de daño cerebral adquirido infantil especificando profesionales de referencia, definir y protocolizar el programa de atención al daño cerebral adquirido infantil en el Servicio Navarra de Salud OSA-Sumbidea, entrada a fase de evaluación multidisciplinar, planes de intervención individualizados y realizar un documento preliminar. Mayo-junio de 2017, contactar con referentes de educación y derechos sociales para establecer la coordinación de caso y seguimiento, contratación de un psicólogo clínico en el Complejo Hospitalario de Navarra, formación y preparación del personal para la puesta en marcha. Septiembre-octubre de 2017, definir indicadores de calidad y evaluación, revisión del documento por el Comité de Expertos de Daño Cerebral Adquirido Infantil, seguimiento y evaluación de planes de intervención individualizados. Muchas gracias, Esquerri Casco. Muchas gracias también a los portavozos por sus aportaciones y yo simplemente comentar tres cosas muy puntuales y luego le daré la palabra al señor Martínez porque son aspectos técnicos que los va a explicar él muchísimo mejor que yo. Lo primero que quiero comentar es respecto al cronograma. El cronograma es un cronograma realista que está pensado para cumplirlo y en esta línea estamos. Hasta ahora se ha ido cumpliendo y esperamos poder seguir haciéndolo, ¿no? Pero desde luego insisto en que es un cronograma realista y planteado no por el hecho de hacer un cronograma, sino con la idea de llevarlo a efecto y de cumplirlo. Otra cosa que se ha planteado es la participación de la asociación Iruamavi. La verdad es que en el proceso participativo, creemos, como ha comentado el señor Martínez, a mí me ha asustado también porque no me veía reflejado en esa actitud, pero bueno, me podía haber vuelto loco, o sea que podía haber pasado. Eso en el proceso participativo, creemos, en el comité de expertos ya hubo un representante de la asociación. En este momento en el comité, digamos, más clínico no hay un representante de la asociación, pero lo que está claro es que participe o no participe como asociación, lógicamente las familias serán informadas y tendrán una participación en el proceso del niño. Y en tercer lugar, se ha planteado también el tema de la contratación del psicólogo con perfil de neuropsicólogo. Es un tema que nos lo hemos planteado, pero no está claro y en ese sentido yo creo que el señor Martínez nos podrá ampliar un poquito más donde radican las dudas. Porque facilita ser recibido así el trabajar. Agradecerles también que el tema tenga que ver, aunque no exclusivamente, con mi área de especial capacitación. Y una realidad es que desde que he ocupado mi nuevo puesto no hay día ni reunión a la que vayan que no me hablen de los psicólogos. Es el tema de modales. En primaria, en especializada, en los hospitales, en todos los sitios. Primero, me agradan los comentarios que ha realizado porque quiero defender la especialización de la psicología clínica. Los psicólogos clínicos son profesionales con un grado universitario y una posterior especialización mediante una vía de oposición tipo MIR durante cuatro años, ampliado recientemente, precisamente para incrementar su capacitación en distintas áreas de la profesión. Con lo cual no me cabe ninguna duda de que el título capacita suficientemente para realizar las funciones. Y las capacita para intervenir en temas de neuropsicología como en temas específicos de psicología clínica infantil o del anciano o del enfermo con patología aguda o con psicosis o con depresión. Porque si no, de alguna manera, estamos transmitiendo un mensaje que me parece que es complicado y es que no contamos con profesionales suficientemente capacitados. Y contamos. El segundo problema que se nos plantea es el procedimiento de selección para el acceso a esta plaza. Es decir, efectivamente hay máster, hay distintos niveles de formación, pero no son formaciones oficiales. Entonces entraríamos en una situación de tener que establecer un sistema de baremación complejo. Y en cualquier caso siempre tendrían que ser psicólogos clínicos. Porque no podríamos contratar a un psicólogo no clínico aunque fuera un psicólogo sanitario con formación en rehabilitación. Y esta ha sido una vía de capacitación de profesionales de cara a consultas privadas, pero no de cara a la sanidad pública que requieren la especialización en psicología clínica. Es decir, de alguna manera, en la sanidad pública exigimos el máximo nivel de capacitación que es la psicología clínica. Y por otra parte, el trabajo en neuropsicología de este perfil profesional en el área de infantil y en el área del circuito de daño cerebral adquirido va a tener que compaginarlo, que es más específicamente neuropsicología, con otras áreas de intervención. Porque, como hemos dicho afortunadamente, el número de personas afectadas es baja, con lo cual no tendríamos un volumen de trabajo suficiente para asegurar que esta persona tuviera su jornada completa. Entonces, va a tener que hacer soporte a otros programas de psicología clínica dentro de las unidades de pediatría del complejo. Con lo cual, nos plantea serios problemas, por un lado, de adecuación clínica y, por otro lado, del proceso de seguimiento. También decir que esta es una demanda que la transmite la asociación, pero que es una demanda que tiene mucho que ver con determinadas presiones de grupos profesionales. Yo quiero dejar constancia aquí que el trabajo con la asociación ha sido exquisito, ha sido un placer, ha enriquecido al grupo, sus aportaciones desde la respectiva de las familias y, sobre todo, de lo que es la experiencia. Y, muchas veces, el sufrimiento de las familias ha enriquecido y modificado la actitud y las conclusiones del grupo. Pero el gran problema que ha tenido este grupo son los criterios técnicos profesionales. Es un área nueva, es un área en desarrollo, es un área en la que vamos siendo pioneros dentro de lo que es una oferta pública y para toda la comunidad, porque hay programas puntuales, pero son programas que están circunscritos a determinados hospitales de referencia de tercero o cuarto nivel, programas que ni siquiera son públicos en este momento. Y estamos trabajando, innovando en este sentido. Yo creo que tenemos que ser prudentes y esa es la única justificación, quizás, de que vayamos más lento de lo que a todos nos gustaría para no cometer errores que luego son difíciles de revertir. Lo que sí que me compromete... Este es un tema que está todavía analizándose, está en la mesa de los expertos, está en la mesa de contratación. Precisamente ayer mismo lo comentábamos con Esteban Ruiz. Lo que sí nos tenemos que comprometer es a garantizar que la persona que asuma el trabajo tenga la capacitación adecuada y, sobre todo, que realice las funciones de manera adecuada. Y para eso hay formas también de garantizarlo desde el servicio público que no sean el establecimiento de perfiles. Hay una línea, a veces, muy fina que va desde la igualdad de acceso, el establecimiento del perfil y el nombre y el apellido. Y esto es un poco algo que en unas comunidades tan pequeñas como las nuestras hay que manejar con delicadeza. Este modelo, además, su fortaleza no va a estar en una persona o en dos o en un modelo o en dos, sino que va a estar en el equipo multidisciplinar, integrado en las funciones y integrador en cuanto a la colaboración interdepartamental y la preferencia de la ubicación en la comunidad de los niños y familias afectadas y no en el entorno hospitalario. Con lo cual, los hitos, un poco para hacer el seguimiento, están claros. El grupo está ya constituido, el registro esté funcionando y sepamos de qué hablamos, porque para el grupo inicial se hizo un registro ad hoc en que los profesionales fueron buscando a los pacientes y ahora tenemos que permitir un registro continuo. Estábamos hablando de una incidencia de dos personas nuevas afectadas al año y de un seguimiento de entre 30 y 40 personas en activo en esta franja de edad en tratamiento del Servicio Navarro de Salud, pero tenemos que tenerlos identificados en todo momento en este proceso. Y estamos hablando de la necesidad de contratación de nuevos perfiles, que esto yo creo que lo tendremos según el cronograma, porque ya la autorización está y el presupuesto está disponible, nos falta definir y acabar de cerrar el perfil si es necesario, y la intensificación de aquellas acciones donde tenemos los perfiles pero que hay que garantizar que están recibiendo la atención que está definida en los documentos, junto con, a veces es difícil entender, hemos estado año y medio un grupo y ahora hace falta otro grupo para hacer protocolos, quizás explicar que una cosa es la planificación, la parte estratégica que ha sido ardua y dura, y ahora viene otra parte que también es ardua y dura de cómo esto se va a poner en marcha y esto cómo se concreta en el día a día que es lo que ustedes nos están reclamando y que son los protocolos que esperamos tener junto con la coordinación para antes del verano. Yo creo que con esto un poco las aportaciones generales estaban contestadas. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo, decía. Y por nuestra parte nada más que añadir. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias por ver el video